Gracias, Presidenta. Uno entra en esa sesión y cree que es la misma sesión que la semana pasada. Los temas varían poco, los argumentos varían poco. También pasa lo mismo en nuestro país. Una de las noticias y cree que volvió al pasado, que sanamos las exportaciones de carne como si no lo hubiéramos probado en el pasado. Como si hubiera funcionado como una solución para algunos de los problemas que tenemos. No, lo que hacemos aquí en cada sesión es solucionar los problemas personales de algunos funcionarios. A veces son problemas judiciales, otras veces problemas como ahora de incapacidad. Lo que queremos resolver con esta ley es un problema de ego del Presidente de la Nación. Dicen que no cambió nada, que estamos así con esta actitud porque viene el año electoral. No es verdad. Hace más de un año que estamos de pandemia. No es verdad que no haya cambiado nada. Hubo en el camino Compras, truchas, truchas. Hubo en el camino Bacón de Oturias y Vip. Hubo en el camino Testeos Ínfimos. Una mala estrategia sanitaria. Ya lo dijeron, Varios son a los preopinantes. La verdad es que estamos vacunando a un ratio seis veces menor que Uruguay. Entonces, agreguen. Agreguen para tapar la incompetencia de un gobierno que no supo resolver los problemas que enfrentó. No solamente la pandemia. La inflación, la economía, la producción. Ningún problema. Agreguen para tapar la incompetencia. Ahora, mandan una ley para cambiar la Constitución. No hace falta ser profesor de Derecho para saber que eso no se puede hacer. Una ley no puede cambiar la Constitución Nacional. El problema es que la Constitución dijo que no. Y el postor de Derecho se ofendió. Entonces, mandan a la ley. No se puede. Ustedes lo saben. Pero, no importa. Todo vale. Como es una ley. No importa. Todo vale. Todo vale. Porque acá no nos enrique la historia. No importa el futuro. Solo importa hoy. ¿Qué podemos hacer hoy? Y así no se construye un país. Así no se construye una sociedad. Cuando solo importa hoy, no hay consecuencias. No hay trascendencia. No hay culpa. No hay culpa. Cuando no hay consecuencias. Cuando no importa qué diga o qué haga. Entonces, se acabó la moral. Es inmoral. Que está vacunado a un militante de 18 años. No hay personas que merecen esta vacunación. No están entre los 73.000 muertos. Es inmoral. Es inmoral mentir. Diciendo algunas personas de salud. Para vacunarse. Mucho más. Cuando se despojó el tesoro de la nación. Es inmoral. Porque la justicia ría. Esa es la importancia de la justicia. Garantiza que hay trascendencia. Por eso quieren atacarla. Porque quieren mantener la inmoralidad de sus actos. También se dice cualquier cosa. Por ejemplo, hoy se habló de cinco hospitales en mi provincia de Buenos Aires. ¿Cinco? No eran cinco. No eran cinco. Eran dos. Y no eran hospitales. Eran cáscaras vacías. Ninguna cama. Ningun cable. Ninguna luz. Ningun gas. Eran cáscaras vacías. No hospitales. El problema es que no pusimos la plata ahí. Pusimos la plata en los 79 hospitales que habían dejado destruidos después de más de 30 años de gestión horrorosa en mi provincia. Por eso no invertimos en esos hospitales. Tenemos que invertir en los otros 79 hospitales. Y a eso le sumamos el examen. O el examen en la provincia de Buenos Aires. Bueno, se puede decir cualquier cosa. No es moral. Elefante blanco. Elefante blanco. Se lo dieron a sueños compartidos. Una causa moderante de corrupción. Con dinero que venía a la acción social. Al vivienda social. O sea, eso no es que Moni coce bien. Trabajamos juntos ahí. Luego inicié la investigación contra sueños compartidos. Es inmoral. Los altos inmorales. Los altos inmorales merecen la resistencia. No solamente votos negativos. No. No basta con votar en contra. Hay que resistir los efectos de esta ley. Hasta que la justicia actúe. Hay que resistir en las escuelas. Hay que resistir en los comercios. Hay que resistir en las industrias. Hay que resistir. Hasta que veamos un plan claro, concreto, preciso, de cómo resolver el problema de la pandemia. ¿Dónde están algunas que hacen falta? Un plan de testigo. Estamos testeando una tasa de positividad del 30%. Debería ser de 10. Tres veces menos de lo que estamos haciendo. Hasta que veamos un plan, hay que resistir los efectos de la ley. Pacíficamente, ciudadanamente, dentro de la ley, para resistir. Podemos hacer las cosas bien en la Argentina. Podemos hacer las cosas bien. Pero no cerrando, no cerrando las escuelas, no cerrando los comercios, no cerrando las industrias. Es abriendo. Abriendo todo eso con responsabilidad, con burbujas. Sobre todo, abriéndonos a escuchar a quien piensa diferente. Eso, eso es la oportunidad que más falta en este gobierno. No es la escuela. Es la razón de no escuchar a quien piensa diferente. Esa es la mayor salación que tiene el gobierno hoy. Eso no cambia. No hay solución para el país de hoy ni el país de mañana. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Senador. Tiene la palabra Senador Luenzo. Gracias.